Bien, así que a continuación voy a minimizar un momento Photoshop, voy a crear por aquí en el escritorio por ejemplo una carpeta, lo voy a llamar curso de diseño gráfico vale, entonces aquí dentro voy a crear una subcarpeta llamada Photoshop y dentro de Photoshop pues voy a, por ejemplo para empezar voy a poner este archivo no pasa nada porque ya lo tenga abierto en Photoshop, realmente dentro de Photoshop no he hecho todavía un vínculo al archivo, lo que he hecho es crear una copia ahora luego lo guardaremos y aquí lo que voy a hacer también es crear una serie de carpetas, voy a crear una carpeta para prácticamente cualquiera de estas redes sociales más que nada porque pienso que va a ser beneficioso desde el punto de vista de contar con estas plantillas, otra cosa que puedo hacer es crear una sola carpeta plantillas redes sociales y ahí por ejemplo pues igual para no crear tanta subcarpeta pues puedo hacerlo digamos por carpetas individuales, tengo curso de diseño tengo Photoshop, tengo plantillas redes sociales y como ya tengo tres niveles de carpetas pues igual no quiero hacer más, así que a continuación voy a hacer lo siguiente me voy a ir a Photoshop, voy a crear sin cerrar esta imagen, parece que nos hemos dejado esta imagen un poco olvidada pero no es así, ahora luego veremos por qué sin cerrar esta imagen lo que voy a hacer es crear, en este caso vamos a empezar con la primera columna, con Instagram y con Profile Photo y nos dice que tenemos que crear un archivo de 320 por 320 por 320, así que me voy a ir a Photoshop, me voy a archivo, me voy a crear un nuevo archivo, me voy a crear un nuevo proyecto y a continuación por tanto este es el menú que aparece para crear un nuevo proyecto dentro de Photoshop y vamos a ver como pues tenemos recientes, tenemos archivos guardados, tenemos formatos de foto, tenemos formatos para imprimir, tenemos formatos de obras de arte e ilustraciones, tenemos formatos para la web, tenemos formato para teléfonos móviles, tenemos formato para película y vídeo pero no tenemos formatos para redes sociales, así que no pasa nada porque los vamos a crear nosotros. En primer lugar voy a darle un nombre a este archivo, este archivo, este archivo se va a llamar Instagram, voy a ponerle mi nombre, José Vicente Carratala, guión Instagram, guión, a ver un momento esto era Profile Photo, vale, voy a dejar esto por aquí, bien, así que Profile Photo o Fotoperfil, sabes, ya que estamos, muy bien, ahora la anchura y la altura ahora mismo se está midiendo en centímetros, pero nosotros ya sabemos que la unidad real, la mínima unidad real dentro de Photoshop son los píxeles, así que de momento para este ejercicio voy a cambiar centímetros por píxeles y ahora voy a cambiar la anchura por 320 y la altura por 320, así que ya tenemos por aquí resolución en píxeles por centímetro, realmente este parámetro ahora mismo y para este ejercicio no vale para nada, este parámetro únicamente vale cuando vamos a hacer proyectos para impresión, es decir, proyectos que se van a imprimir en papel, pero el proyecto con el que estamos trabajando ahora mismo no es un proyecto para papel, sino es un proyecto para redes sociales, es decir, para medios sociales, por tanto da igual lo que pongamos aquí dentro de resolución. El modo de color va a ser color RGB, podemos trabajar con RGB para medios digitales, podemos trabajar con CMYK para impresión, pero una vez más no vamos a trabajar con impresión, vamos a trabajar con RGB, color 8 bits y el contenido de fondo va a ser de momento de color blanco. Píxeles cuadrados siempre, únicamente hacemos otra proporción cuando trabajamos con vídeo, pero es muy poco frecuente, así que de momento píxeles cuadrados siempre activado, pulsamos sobre crear, al pulsar sobre crear, observaremos como ahora en unos segundos, vamos a ver, ahora en cuanto quiera crearlo, vamos a ver, bueno, hay veces que se engancha píxeles 320x320, vale, no pasa nada, vale, si efectivamente se ha enganchado, voy a crear uno nuevo, 320x320, vale, y ahora vamos a ello.